Hola, yo soy Thelma Velázquez, soy oncóloga pediatra, trabajo en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica en Guatemala y junto con el equipo de New Media de la Universidad Francisco Marroquín y gracias al patrocinio de My Chat Mothers, hemos estado trabajando en elaborar un curso de introducción a la oncología pediátrica para que las personas que no son oncólogos pero que están en primera línea y tienen contacto con los niños con cáncer, aprendan sobre los signos y síntomas y puedan referirlos tempranamente con nosotros. El estar frente a cámaras me creaba cierta tensión no hacerlo bien o no hacer lo que se esperaba que se hiciera, ¿verdad? Conforme los días y la calidez humana, el profesionalismo y todo, pues me hizo sentir cómoda. Creo que lo que ayudó fue el buen ambiente laboral, ¿verdad? Cuando nosotros tuvimos la idea y ganamos el gran para hacer el curso en línea, pues nos abocamos a New Media y la escuela de cine. Durante todo el proceso de hacer este curso en línea que ahora va a salir a la luz, hubo una planificación desde el principio muy buena con absolutamente todos los detalles, siendo muy específicos. Mucha preparación y requiere mucho esfuerzo, tanto en seleccionar los temas, escribirlos, los millones, pero que sea el mensaje que se debe llevar. Todo lo que tienen ahí, luces, los rieles, las cámaras, todo el personal con todo esto, pues uno dice, bueno, no es algo que se está haciendo de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso bastante, bastante largo. Y ver la profesionalización con lo que se está haciendo, pues eso lo llena a uno de satisfacción de ver que, bueno, participa uno en un proyecto que se está haciendo bien. Mi recomendación para que puedan realizar un curso como este es tener bien claro qué es lo que creemos, el objetivo del programa, para que tenga un material, pues, adecuado para cumplir nuestros objetivos. Invito a todos los profesionales de salud a que visiten el curso de introducción a la oncología pediátrica en opencourses.ufm.es